Y sobre la gira del presidente en Nueva York, el financiero destaca en su nota principal la entrevista que le hace el director del periódico Enrique Quintana al presidente, y donde señala que está garantizada la transparencia en energía, habla del panorama político, que las elecciones del próximo año no deberían paralizar al país, y una cita, la popularidad no es la preocupación de un presidente ni la que debe de atender, me ocupa trabajar para la población, se dice ahí, se destaca una fotografía del presidente con sus socios latinoamericanos, Juan Manuel Santos de Colombia, Michelle Bachelet la presidenta de Chile, Ollanta Humala de Perú, y el presidente mexicano Enrique Peña. El Sol de México también le da de ocho a las declaraciones presidenciales en Estados Unidos, erradicar desigualdad contra pueblos indígenas, pide el presidente en la ONU, llama a los países a fortalecer la cooperación internacional para hacer valer su derecho, y pronostica un crecimiento de 3.7 vianey para el próximo año, un crecimiento económico, esto al participar en el foro latinoamericano de Bloomberg.